Vamos a jugar al Cotton A ver que onda Ahí vamos, eh Se ve bien, si, ¿no? Si, si, todo es muy lindo A ver que onda Es un juego de Sega System 16 Misma plataforma que Shinobi Y algunos cuantos más Creo que me equivoco, ¿no? Bueno, ya me mataron Estos espermatozoides que vienen de la derecha Estas bolas No me hacen nada las bolas Pero hay unos pollo verdes de abajo Estos también hay que matarlos Si dejo apretado, no pasa nada Carga, carga cuando tengo algo Que no tengo Listo Cositos que me siguen, no sé para qué sirven Uy, ya Uy, ya Matemos, matemos eso Uh, uh, uh Volvimos Matemos, matemos esos enanos Esos Muy bien Me gustaría saber cómo se juega No sé Uy Uy, bichos Ay Kipi Kipi Vamos No se entramos Eh, estos palitos amarillos Creo que me dan algo Si lo agarramos Easy Tengo otro Otro más Uy, se pudre todo A ver si cargo No puedo cargar Otro botón, no sirve Yyy, cordo Scipite Cordo ¿Continúe? Obvio Mure, 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 mure Mure, mure Mure, mure, mure Mure, mure, mure Estuve concentrado, eh No es que soy malo Estuve concentrado Bueno Huele, cara de piedra Acá tenemos todo A ver si cargo ¿Qué te falta para morir? Ahí está Una vibración ahí del monitor que ya lo voy a arreglar En casa de herrero el cuchillo de palo Opa Ah, símbolos de música son malos Esta cosa Voy a matarla Si no, no puedo pasar ¡Está ahí! Vale, vale Matemos esto, matemos esto Ah, los globitos Acá hay que esquivar todo, viejo Estas nubes no me gustan nada Ah, demasiado bien que venía A ver si cargo Bueno, pará Dejame Dejame vivir Toma tu primera nube, esta Este cargo Con una cara de Voy a batir el récord de Perder más rápido Sí señor Están viendo a un mal jugador Eso está claro La idea es que vean cómo se fue Cómo es el juego Muere, 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 ¿por qué no morís? Bueno, vamos a botar los petajados Ahí está Ah, qué boludo Tengo una fosa ahí que tiro para abajo Quizá que tengo otra bala Ahora sí Vamos a distraer Pará, un poquito A ver si Le vamos apretando los dos botones a la vez Y tú sí Tirado para abajo Este lo agarramos Y ese árbol de miércoles Vamos a matarlo Vamos a matarlo Salí 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 Ah, bueno Ahí te moliste Bueno Yo estoy entendiendo Cuando aparecen las nubes azules Es porque se van a formar Arbolitos A ver, ahí va Vamos Vamos Ahí se ve Bonita, bonita, bonita Esto es mío Si, esto si me da miedo de morir A ver... No Y vamos a matar la nube, ¡Vale! ¡Mole! 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 ¿No quiere morir? Vale, no me... Eso no... Esto me sirve ¡Messi! ¡Messi! Estoy zafando... Pero de casualidad, ¿eh? Epa, me da miedo acá, ¿eh? Guarda ¡Ah, demasiado! Vamos... ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Por qué vuelvo a empezar? ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? Yo ya había pasado esto No, 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 no... Creo que hasta acá va a ser el video porque no me gusta que sea todo de nuevo Voy a ver, ahora lo vuelvo, vuelvo y vuelvo. Voy a ver, ahora lo vuelvo y vuelvo. Vuelvo. lo compre de este juego, es muy dificil muy dificil se va a asinar el pego al ojo bueno, esto fue el cotton gracias